Para darle la bienvenida oficial a Alfredo Levintras, un par de semanas de merecido descanso y con buenas nuevas, este Flash, el semanario digital, que mañana se estrena a las 11 de la mañana a través de las redes sociales del 105.13 de Sonar FM. Alfredo, ¿cómo te sientes allá con un nuevo proyecto, una suerte de extensión, como fue el Código Sonar y otros proyectos en los cuales hemos estado involucrados? Cuéntale a la gente más o menos la ética, la identidad, la seña de identidad del Flash. Bueno, difícil pregunta, Pancho. Gracias por esta bienvenida. Muy cordial, muy cordial. Prepara el discurso. Quiero pensar que el tema de Spirit of Radio que recién pasó de Rush, me lo dedicaron, es mi tema favorito de Rush y uno favorito de la vida, como un regalo, una ofrenda. Me encanta estar de vuelta en una radio en donde tocamos canciones y música que nos gusta, antes este tema que me raya, el Jailbreak de ACDC. Bueno, como radio, en el fondo en un lugar que nos sentimos tan cómodos, decidimos que nuestra apuesta durante un par de años ha sido ir apuntando a lo digital y entregando este tipo de contenidos anexos y nosotros sentimos, como lo había dicho, lo conversé con Ignacio hace un par de días, con Ignacio Lamasa, Flash es un signo de los tiempos y muestra que una radio tiene que entregar un contenido extra de una manera también exclusiva en lo extra. Siempre he pensado que ahora estamos haciendo un live streaming de Facebook y se entiende porque estamos comunicando algo especial y queremos compartir con ustedes, pero hay radios que se quedan como en la idea que tienen que colocar una cámara y transmitir el mismo contenido que tienen en el aire en imagen. Y yo encuentro que las radios deberían, y lo estamos haciendo nosotros, plantear contenido exclusivo que vaya con alguna producción para este tipo de contenidos es que yo veo el Flash como una especie de radio transmisor ultra sintetizado. Va a ser un semanario digital que en minutos te va a mantener actualizado y también lo importante que es con un contexto, una reflexión extendida y quizás los temas que nosotros conversamos día a día, temas que son próximos, claro está, para definirlo, la música y la cultura pop son la línea, la seña de identidad, como decíamos, el hilo conductor de este Flash. Lo que la gente pregunta, Alfredo, también, es que hay acerca de algo que muchos valoran que son las recomendaciones, ¿no? Las recomendaciones que puede ser de una serie, no solo una serie de 2018, una serie que haya marcado, aparte del equipo, que te haya marcado a ti, o un libro, ¿no? Claro, un libro, una biografía, ahora que hay tantas, de hecho vamos a comentar una de un libro que fue recientemente lanzado en Chile, el libro definitivo y el más ambicioso en cualquier idioma de los Kings. La idea es aprovechar esta plataforma digital para conectarnos con estas noticias del rock y en el fondo, tú que fuiste parte de la idea de Flash, guardaba alguna relación con el radio transmisor de los días sábados, en donde sintetizábamos lo que había pasado en la semana y con alguna reflexión de cuándo en cuándo puede ser algo irónica, puede tener algo de sentido del humor, pero tampoco queremos que sea así, o yo no quiero que sea tal cual así, que cumpla con informar y que tenga una postproducción visual a la altura de sonar. Pero sobre todo, a mí me gusta pensar cómo estamos ahora sentados para la gente que nos está viendo a través de la señal en streaming, que sea como buenas tardes, es como un pequeño noticiario y ya sabemos que el foco y el punto de atención de la gente no supera los cuatro minutos. Es decir, la gente dice, en tres minutos dame, dame tres temas, una recomendación, una noticia, una reflexión, y por ahí va el tema del contenido que estamos creando de manera exclusiva para nuestra comunidad y tendrá vida en nuestras redes. Yo creo que estamos tan contentos con este proyecto de todos los fines de semana porque siempre vamos a estrenar los días viernes. Viernes a las 11 de la mañana. Como lo estábamos hace un par de años con el código Sonar, y qué heavy decir hace un par de años, ya fue el código Sonar. Ya son casi nueve años desde el lanzamiento online y luego en el dial, antes en otro dial, ahora en el 105.3 de Sonar, y la reflexión de Alfredo apunta también a un ímpetu de nosotros, a una idea, un propósito, que es ofrecer contenidos para todos los nichos, para todas las audiencias, llegar a la mayor cantidad de gente posible, pero con la música como un hilo importante. Aparte de lo que mencionaba Alfredo, la suerte de estructuración que tuvimos, con obviamente el consenso de Alfredo para este Flash, es testear, con una intuición de nosotros como equipo editorial, los temas más comentados de la semana. Y lo positivo de este programa, como decía Alfredo, tiene una estructura dinámica, dado cómo se consume información, sobre todo en Facebook, que va a ser la vía de acceso a este Flash durante cada semana. Es un contenido dinámico, pero también no olvidemos con la mirada editorial que Alfredo va a mostrar cada viernes. Bueno, vamos a ir con The Kings, a propósito de... ¿Tú tuviste la oportunidad de asistir? ¿Fuiste a la librería? No, no fui, hicimos el comentario. Ya, donde... Una biblia, son 780 páginas, son cerca de 100 entrevistas, incluso con Row desde la época. Y hay una división en el libro The Kings que, bueno, Alfredo también va a detallar, y lo comentamos antes en el radio transmisor, cuando no está Alfredo, desde el 66, incluso hasta el 93, hasta el 93 hay testimonios de gente del equipo técnico, incluso los mismos hermanos Davis. Bueno, aquí hay una fanaticada grande en Chile, acérrima de los que consideran que The Kings es la gran banda británica de los 60. Y les gusta pensar que en un mundo paralelo, The Kings debería haber sido The Beatles. Es que es algo bien lindo, y que en el libro, por cierto, queda claro que todos los grandes artistas, Bob Dylan, Mick Jagger, David Bowie, todos consideraban que The Kings era algo que definió los 60, y quizás algo de lo mejor, como dice Rafael Cabá, de lo bueno. De lo bueno lo mejor. De lo bueno lo mejor. No se lo pierden entonces, vamos a seguir conversando con Alfredo, luego de escuchar buena música. Una línea editorial amplia con la música y la cultura pop, como Pilares, claro está, puede ser el disco de la semana, puede ser un personaje que Alfredo le haya llamado la atención, puede ser un regreso esperado, puede ser un libro que es bueno rescatar. Puede ser mi mancho, reinoso, quiera que sea. Puede ser mi dictadura, como fue en los 18 primeros episodios. No, para nada. Hay un consenso, claro está, en la imagen del equipo Sonar y las inquietudes que queremos plasmar y compartir con la generación Sonar. El Flash mañana, 11 a.m. desde el fanpage de Sonar FM Chile. Ok, entonces vamos con The Kings. Parte de los contenidos de los libros es justamente este que haciendo un guiño al tema Waterloo Sunset en nuestro idioma, porque fue escrito por españoles, se llama Atardecer en Waterloo, un precioso título y me da mucho gusto que en Hispanoamérica se genere el mejor libro de The Kings a la fecha, escrito en nuestro idioma. Claro, dos entusiastas fanáticos que tenían que ir con las comunidades de fans en Europa y que tenían acceso a una serie de entrevistas de archivos, en serio, es un trabajo muy minucioso, yo llevo 200 páginas, son 780 páginas más o menos. Es un libro que está disponible ya en librerías del ramo y fue lanzado con mucho éxito, como decía Alfredo, con la curatoría de Fernando Mujica, Juan Carlos Ramírez y Marisol García. El detalle de eso y más mañana en el Flash. Ok, vamos con qué otra podríamos de The Kings que no fuera Ah, you really got me? Ah? You really got me going, you got me so I don't know what I'm doing. Yeah, you really got me known, you got me so I can't sleep at night. Yeah, you really got me so I can't sleep at night. You really got me, you really got me, you really got me. You got me so I don't know what I'm doing. Yeah, you really got me so I can't sleep at night. You really got me, you really got me. Oh, yeah, I can't sleep at night. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!